Hoy se va a cerrar una presa de hoy Hoy se va a cerrar una presa de hoy La Raza de la Cámara Cada vendedor bien La Raza de la Cámara Vida de la Cámara Los dos agarados Y al pide Los dos agarados Los dos agarados La ciudad de Guadalajara Gracias por ver el video. 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 Gracias.